estas desgracias que se ocasionan de forma extraordinaria que afectan un importante número de personas es fundamental que todos nos hagamos solidarios de este daño la pregunta es quién debe soportarlo aquel al que le ha tocado esta lotería fatal del volcán aquel que le pasó la lava y algunos de los afectados no todos qué criterios seguimos para aplicarlo y en mi opinión y en la mejor forma es esa socialización es decir que todos formemos nación y todos contribuyamos a paliar este daño es mucho más fácil sobrellevarlo entre todos que cada uno tenga que aguantar el peso de esa desgracia que se ha cernido sobre esa persona individual tenemos ejemplos de esto el caso fue la erupción en el año 1973 en islandia en la que el parlamento islandés una población muy pequeña alrededor de 300 mil habitantes que al lado de la comte la población de españa es un número insignificante dieron el paso y se hicieron cargo toda la sociedad islandesa de soportar este daño y dar una nueva oportunidad es decir poner a todos los ciudadanos en la casilla de salida socializar compartir el daño y sobre todo ante el peso y dolor de los argumentos amparar con todos los medios del estado y de las otras administraciones públicas a la décima parte de la población palmera golpeada de forma directa por un cataclismo que conmovió al mundo cualquier desastre deja huella vacío de la pérdida o merma de los bienes afectados pero el volcán y sus horrores devoraron todo a su paso la casa centenaria de los abuelos y el chalet funcional que los hijos y nietos levantaron en el solar familiar las propiedades de los vecinos con quienes crecieron y envejecieron las ventas del camino y las averías del primer automóvil las calles enteras que crecieron alineadas con la sana intención de hacer pueblo y también todos los servicios y símbolos que lo confirman como tal donde quedó un caserío moderno y airoso tan ufano de sus valores que se llamó el paraíso fue la primera víctima de la furia geológica y ahora yace bajo miles de toneladas de magma frío donde están las casas blancas de piedra o cal y tejas rojas que recordaban su edad donde las pequeñas parcelas muestras de todas las geometrías que salpicaron cabeza de vaca donde los huertos que garantizaron las verduras y hortalizas del año donde la aljibe cargada con las lluvias y las macetas del brocal donde los árboles añosos que hacían de mojón y de bandera que fue de todo que quedó tanto y tan querido bajo el luto impenetrable que lleva directamente al olvido porque como dijo el poeta el fuego no respeta títulos ni rangos ricos ni pobres bienes ni males vivos ni muertos la primera posesión ultramarina el archipiélago entró en todos los azares del siglo 15 el señorío pobre se transformó en un enclave mercantil y cultural entre tres continentes y con activo papel en la colonización indiana los flamencos radicados en madeira trajeron la industria azucarera a las islas realengas cuyo dominio quedó en la corona de isabel y fernando el ciclo áureo benefició a la palma a la que felipe segundo concedió en 1558 el primer juzgado de indias por ser la más comercial y por poderosas razones la actividad portuaria y mercantil atrajo armadores y mercaderes europeos peninsulares de norte y sur pero también a piratas franceses ingleses y holandeses que la amedrentaron y esquilmaron con sus rapiñas la capital y la isla se adornaron con lujos del viejo mundo y obras de italia y flandes y la abundancia y el boato llegaron hasta el siglo 17 cuando la competencia indiana arruinó el mercado de azúcar y aguardiente surgió entonces la alternativa del vino las cepas hispanas sustituyeron a los cañaverales y las bodegas de piedra seca criaron bidueños de calidad contrastada y el perfumado malvasía elogiado por william shakespeare exportados con rendimiento notable al reino unido pero todo pasa y frente a la competencia andaluza el primer vendedor vinícola del siglo 17 limitó sus envíos al 10% en la centuria siguiente la recesión se quiso parar con diversos colorantes naturales para las industrias textiles pero fue un espejismo las anilinas sintéticas desplazaron a la grama la flor pastel y la cochinilla fue una dura transición hasta 1906 cuando se plantaron los primeros plátanos en los sauces se abrió otro capítulo señalado por la nueva producción en las vegas costeras el olvido de las medianías por la inmigración hacia américa y sobre todo por el tesón de los isleños para afrontar las adversidades entre otras los temibles volcanes los tres últimos en sólo 72 años después de 85 días y algo más es decir casi ocho horas más de erupción y de proceso volcánico que nos ha llevado a muchos daños una destrucción importante de edificaciones más de 1600 la mayor parte de ellas viviendas pero también están identificados otros usos sobre todo usos agrícolas hay muchos cuartos de apero también destruidos y también pues otras edificaciones que están dedicadas al uso industrial además de esto el volcán ha soltado ha producido una enorme cantidad de lava o sobre la geografía del valle de aridane en este en este evento en esta emergencia han participado cerca de mil personas mil personas dedicadas específicamente a cuidar de la ciudadanía al realizar todas las labores de logística y de control del territorio que la que el pevolca exigía a diario el ingeniero morcuendo hurtado director del pevolca y maría josé blanco directora del instituto geográfico nacional en canarias hicieron un balance riguroso aséptico e impecable el papel de los periodistas y gráficos fue fundamental para narrar el llamativo suceso y el marco físico donde ocurrió una isla fértil y verde una hermosa paradoja próxima al gran sáhara un curioso destino mundial un enclave turístico incipiente y selecto con una naturaleza diferencial y variada suave clima e incentivos culturales y patrimoniales en canarias tiene el volcanismo una característica principal esencial que es que los volcanes son mayoritariamente monogenéticos sino salvo el teide que es un estado volcán el resto tienen una única erupción esta característica hace que el comportamiento de cada uno de ellos sea singular hasta tal punto que son muy diferentes incluso durante el periodo productivo y eructivo por ejemplo el único caso que tenemos registrado instrumentalmente es la erupción submarina del volcán tagoro en el hierro que tuvo un periodo productivo que se prolongó desde julio hasta el mes de octubre cuando comenzó la erupción varios meses y en cambio la erupción de la palma tuvo un periodo productivo de tan solo una semana este comportamiento que es tan evidente su diferencia es estapolable al resto de los fenómenos que ocurran tanto en duración como explosividad como volumen de lavas como tipología de los materiales expulsados los volcanes en canarias son cada uno tiene su sello de identidad la de todo que fue una muerte anunciada y advertida por los aguereros y contra la evidencia y hasta el último instante negada por quienes defendían su casa su memoria su tierra y su modo de vida fracasaron todos los intentos de desviar el caudal destructivo hacia los flancos de la urbanización cuando se persuadieron de que todo estaba perdido un nuevo problema agobió al común de los vecinos y una injusta inevitable normal les obligó a resumir su biografía en dos metros cuadrados los reservados para cargar los objetos seleccionados por cada familia en los transportes oficiales y camionetas privadas nunca hubo éxodo más duro ni de menor trayecto y nunca fueron más generosos en la acogida a los parientes amigos de siempre o puntuales y los simples conocidos fue la estampa de la injusta destrucción y tiene derecho a la resurrección y al retorno soy alberto hernández párroco de la laguna todo que y las manchas parroquias todas ellas afectadas de un modo de otro por la erupción del volcán en el caso de la parroquia de las manchas san nicolás muy próxima al cono y también en el pasado afectada por la erupción del volcán de san juan aunque hubo de ser evacuada y su patrimonio se trasladó a fuencaliente ya se ha podido reabrir al culto y en fechas recientes pues hemos podido retomar allí la actividad parroquial y esta parroquia en la que estamos la de san isidro labrador en la laguna es también hogar compartido por los vecinos del barrio de todo que que como sin duda recordamos perdieron su iglesia como consecuencia de la erupción aquí hemos reubicado aquellos elementos que formaban parte del patrimonio de aquella parroquia de forma que también los vecinos de todo que se sientan en casa reconozcan aquí elementos que le son familiares y que pues forman parte de su historia de fe obra del arquitecto racionalista rubén enríquez de planta rectangular muros de piedra y alegres cristaleras la parroquia de san isidro de la laguna se salvó por metros y minutos la tercera parroquia que administra alberto hernández radica en la ermita fundada por nicolás masiu bandale en su hacienda de las manchas como muestra de gratitud por su fortuna en el comercio europeo san nicolás de bari tiene el mérito de haber resistido sin desperfectos dos erupciones la de san juan en 1949 y la de cabeza de vaca en 2021 como recuerdo de la primera quedó una imagen de la virgen de fátima traída desde portugal y entronizada en un parque y de la segunda una estampa inolvidable alongada sobre el caserío una cara inédita del cráter más espectacular y fiero de la geología canaria el drama de el último volcán de la isla se une el dolor por ver cómo se derriba una casa una finca una huerta un dolor que todavía no sé cómo lo podemos superar es el dolor de ver amenazado el campo santo el cementerio donde hay generaciones y generaciones de de personas que vivieron entre nosotros ese drama ese dolor no se puede cuantificar no entra en las estadísticas podemos saber el número de casas que se llevó el volcán pero el dolor y las tumbas que ya no son tumbas algunas totalmente cubiertas por la lava evidentemente va a costar décadas en superar ese ese dolor el cementerio de los ángeles el mayor de la isla y el único que contaba con horno crematorio estaba protegido por el cono llamado el cogote y sentenciado durante dos meses finalmente y ante la impotencia de los mancheros la lava lo invadió el 25 de noviembre de 2021 ubicado entre los cantones de tajuya y tamanca se repartió desde 1837 entre los llanos y el paso contiene servicios intermunicipales el camposanto entre ellos tal es así que su destrucción fue un problema añadido para las familias de los 3.000 difuntos allí inhumados vecinos todos del valle de aridane y para los dos ayuntamientos asentados sobre mal países antiguos y nuevos el caserío sostiene una agricultura heroica de ahí viene su nombre antaño regada con aljibes y ahora a través del canal insular que desde la laguna de barlovento alcanza el occidente son justamente famosas sus viñas plantadas sobre mal países el casco está nucleado por la pintoresca ermita y a su alrededor y en la carretera general aparecen casas terreras y edificios de modulada volumetría y cuidados entornos procedo de todo que toda mi familia vivía en todo que en el camino montajanero un sitio maravilloso maravilloso y vivimos con la tristeza de con el dolor de haber perdido pues nuestras raíces nuestro cable a tierra hemos perdido muchas cosas del pasado que yo no no nunca pensé que fuesen tan tan importantes y tan necesarias como saber de dónde de dónde viene que aquello perteneció a tu a tus abuelos que lo hicieron con tanto sacrificio desde ese 19 de septiembre estamos experimentando en nuestras propias carnes la diferencia entre vivir y sobrevivir antes vivíamos ahora sobrevivimos mi historia en concreto es que yo hasta el día 19 era una persona independiente había hecho mis cálculos había hecho mi planificación de vida mí y ahora es una persona completamente dependiente dependo de ayuda dependo de planes que nos que no sé por dónde van esa sombra negra que hay detrás ha demostrado que somos fuertes que hemos aguantado carros y carretes seguiremos aguantando pero ya es hora creo que nos digan lo que tenemos que oír no lo que queremos oír ya es hora que el político nos cuente la verdad nos diga lo que nos va a pasar porque somos la calle somos el día a día no somos futuro el futuro son las generaciones venideras pero las generaciones están ahora son el presente y nos tienen que ayudar al presente porque el presente no son niños de tres años hay personas de 80 o mayores que es su presente no podemos llegar a 10 años ni a 30 años ni a ese futuro el futuro tiene que avanzar la palma tiene que avanzar al futuro pero el presente tiene que bien agarradito a ese futuro porque si no que es de nosotros que de la calle que es del día a día nuestro que nos van a decir así que habrá solución seguro que levantaremos cabeza y la palma volverá a resurgir de esas cenizas como un fénix como el ave fénix resurgiremos pero necesitamos ese día a día necesitamos que nos guíen y nos cuiden en ese día a día soy uno de los grandes perjudicados de este volcán en el que perdimos un complejo turístico de la noche a la mañana como el otro que dice y rogarla o como se quiera llamar a la administración que no nos olvide y que esto cuanto antes mejor para llevar esto a buen fin necesitamos ayudas de todo tipo porque esto es una situación que no había ocurrido nunca de esta manera entonces pues queremos que llegue que termine cuanto antes Goretti Álvarez Pérez escapó a tiempo de su domicilio salió con lo puesto y sin saber que podía necesitar en su vida ahora siente que jamás podrá volver al solar de sus antepasados residen tazacorte y no sabe por cuánto tiempo añora sus parientes y amigos y por supuesto a todo que su pueblo marcelino rodríguez ramírez vive y duerme en una casa cercada por el basalto pero en pie compartió los miedos cuando el río tenebroso devoró la gasolinera el colegio el parque de bomberos y dejó extrañamente en pie la asociación de vecinos de la laguna como símbolo de permanencia el empresario ramón rodríguez perdió en unas horas a ciegas un complejo de casas blancas en un paisaje cuidado y amable ahora se siente incapaz de localizar la urbanización en el trágico panorama que enmarcan las montañas intactas de la laguna y todo que y el negro cinturón que las une Goretti marcelino y ramón tienen en común el infortunio el pavor que recordarán mientras vivan y las dudas sobre el futuro les unen los recuerdos para las labores y los ocios para las obligaciones y los sueños y el espacio ausente que se llama pueblo el 28 de octubre de 2021 y por acuerdo del consejo de ministros se abrió el registro único de afectados que desde su creación es la estafeta abierta y el despacho para las peticiones demandas y quejas de la ciudadanía hasta la fecha recibió 8.000 solicitudes y abrió otros tantos expedientes según se informan se entregaron 566 millones de euros que cubren más de la mitad de los daños estimados en su mayoría para viviendas el archivo general de la palma guardará el protocolo de las peores páginas de un trimestre escrito y llorado con nombres y apellidos bueno yo soy vecina del paraíso solo bueno de siempre conozco a todo lo que era la vecindad que había por allí a la gente yo afortunadamente estuve desafortunadamente estuve solamente dos años y medio viviendo en mi casa allí que es lo que lo que pude disfrutar después del volcán era de las personas que decía que jamás que sea que no me moverían de allí sin embargo me movió el volcán y nada lo que le digo a la gente que tenemos que tener fuerza para seguir intentar luchar que no se olviden de nosotros después de un año porque la vida te cambia por completo bueno pues qué decir de las ayudas las ayudas la verdad que hay gente que está contenta hay gente que no pero no debemos de olvidarnos de que todo lo que se perciba y lo que es lo que llegue no es no es mucho para lo que se ha perdido y eso que sigan colaborando que no se olviden que es lo que yo siempre digo si es fuego deja terreno y deja estructura pero el volcán no dejó nada si nosotros no hemos visto recuperación porque al haber cerrado fases al haber estado seis meses sin haber estado pescando lo que es pesca de bajura no se le ha visto mucho la recuperación y si es verdad el volcán cayó en zonas que es un poco arenosa y tal pero a fin de cuentas lo que comentábamos le ha quitado a otras especies el espacio también que es por ejemplo lo que no se reproducía la sardina donde nosotros cogíamos la carnada para lo bonito y en general si puede ser un poco más favorable para especies de bajura como sarco como la vieja como catalina y tal pues pero en sí ahora mismo no le estamos viendo recuperación ninguna sabemos si es porque están las aguas un poco calientes como al inicio del volcán que sabíamos que las aguas habían subido un poquito más de temperatura lo notábamos y lo hablábamos que lo único que faltaba es que explotas un volcán porque no era normal lo que es lo que estaba pasando nunca es tarde si para que se empiecen a hacer las cosas bien y para que se empiece sobre todo a pensar en ellos yo creo que si las administraciones se ponen primero en lugar de todos esos afectados podrán buscar siempre soluciones e incluso se las han hecho llegar ellos han hablado hemos hablado en esas reuniones que nos han hecho partícipes para intentar hacer participativa a todo el tema de la reconstrucción de la isla de la palma les hemos hecho llegar soluciones y ya no tanto hablar de soluciones provisionales porque es verdad que ya son 12 meses hablar de pensar en soluciones eficiente para ellos hay muchas personas que todavía no saben nada acerca de sus propiedades qué pasará con ellos esas zonas que finalmente acabarán protegiéndose y por lo tanto quieren saber si van a ser expropiados y por lo tanto indemnizados con los valores correspondientes esas zonas que están pegadas a las coladas y que se encuentran muchos como ha salido muchas veces la palabra en zonas de que se encuentran en el limbo porque no saben todavía qué pasará con ellos siempre hablamos de los directamente afectados pero también que ha afectado mucho al crecimiento y al desarrollo de la isla en el que nosotros lo que siempre pedimos a las administraciones es que se piense en no dejar a nadie detrás y en que tengamos cabida siempre aquí en la isla todos aquellos que estábamos y que querían y que queremos seguir estando cada necesidad acreditada cada petición tiene causa y lugar probados señas documentos de identidad y dirección propia o precaria a donde deben llegar las indemnizaciones y ayudas prometidas y reclamadas así lidia lamenta la pérdida de su soñada primera casa levantada bloque a bloque por su joven familia en el paraíso perdido evacuado de la bombilla nicolás enumera las cuitas que afectan a los pescadores que tienen su base de operaciones en el renovado puerto de tazacorte y jennifer sánchez que con el mandato de cinco asociaciones suma temas comunes y separa particularidades de la bombilla con acceso vetado de la laguna recortada del remo nacido al socaire de las plataneras de san juan del todo que borrado del mapa y de las manchas su pueblo se apagó el volcán pero tenemos que encendernos nosotros para acelerar a las administraciones en sus deberes y para que los damnificados participemos plenamente en la reconstrucción esta es la consigna de la dirigente vecinal que denuncia que un año después no han podido regresar a sus casas ni la mitad de los evacuados que la ceniza acumulada no les permite hacer una vida normal y a tales problemas generales une la demanda concreta la recuperación de la conexión directa con tajulla la lp2 de vital importancia para recuperar el pulso y la vida diaria en las manchas los humanos tenemos muchas virtudes y alguna y alguna sensación de onipotencia también que no siempre nos ayuda una de ellas es pensar que somos el centro de lo que existe y no no somos tan el centro para nosotros 10 años es mucho tiempo para la geología un millón pensamos que podemos con todo pero llega la naturaleza y nos dice bueno yo estaba ahí tengo que respirar y el volcán arrasó las casas que arrasó produjo el dolor que produjo produjo la incertidumbre que produjo produjo las pérdidas que produjo y produjo el duelo que produjo hubo situaciones de dolor hubo síntomas pero no enfermedades no 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 las enfermedades no fueron no fueron numerosas entonces considerando todo esto creo que debemos centrar el el asunto de la salud mental y decir que que no es conveniente transmitirle a las personas afectadas que están enfermas sino que han pasado por un por una catástrofe de de cuestiones que no son recuperables pero que eso no es una enfermedad toda catástrofe supera la capacidad local de respuesta y pese a su baja frecuencia su gravedad obliga a la movilización de operativos con medios externos y en este caso a la mayor concentración de efectivos y medios materiales realizadas hasta hoy en españa y es en cada caso una prueba de fuego para medir el talante de las personas y los valores colectivos de los pueblos y con igual eficacia un mecanismo para desmontar tópicos sobre su carácter y estilo el episodio de cumbre vieja duró 85 días se saldó afortunadamente sin víctimas pero con la destrucción de bienes particulares e infraestructuras públicas por más de mil millones de euros el doctor gonzález lorenzo presidente de la asociación canaria de neuropsiquiatría desmintió supuestas patologías causadas por el suceso y el amplio uso de fármacos para su tratamiento reconoció que la comprensible ansiedad ante un drama familiar y la incertidumbre sobre el futuro fueron los causantes de angustias tratadas por los profesionales y los gabinetes abiertos durante la erupción y que no aumentaron contra los rumores el consumo de ansiolíticos las personas integradas en el seguimiento del fenómeno y la protección civil destacaron la serenidad de los damnificados sin distinción de edades ni sexos en las evacuaciones y en sus residencias provisionales y la admirable solidaridad mostrada por quienes habiendo perdido sus propiedades ayudaron a sus con vecinos a salvar las suyas esto es la resiliencia y generosidad acreditadas en las peores circunstancias y frente al pesimismo la decisión con la que desde distintas posiciones se mira el mañana queremos ser optimistas nos ha tocado una pandemia como el COVID cuando estábamos saliendo del túnel nos hemos encontrado con el volcán y desde nuestra visión optimista y sabiendo perfectamente que hay una serie de problemas que hay de urgencia inmediata que hay que solucionar como puede ser la problema habitacional desde un punto de vista empresarial lo que queremos es mirar al futuro siempre nos hemos caracterizado los palmeros por no echarnos atrás y salir adelante porque ya hemos tenido experiencias volcánicas pero también es verdad que tenemos una serie de problemas que arrastramos desde antes del volcán que queremos ahora intentar sacar un poco de provecho de ellos teníamos despoblación pues queremos ahora mismo sacando beneficios intentando sacar beneficios con las nuevas oportunidades que se nos presentan intentar que venga la más gente a la palma que la gente viva en la palma que queremos también tener oportunidades para que se forme más a la gente a la gente joven el volcán y más ahora lo que debe es devolver a los palmeros y a las palmeras con intereses todo aquello que le ha quitado y creo que está siendo pues bueno una etapa de nuevo importante y además histórica como siempre se ha vivido también en la palma porque no es la primera en la que lo que tenemos que mirar es hacia el futuro para dejar una isla incluso mejor que la que nos dejaron nuestros padres y nuestros abuelos creo que la palma tiene y está viviendo pues un momento en el que puede realmente construir un exoplaneta dentro de este planeta cuando el mundo está buscando exoplanetas porque realmente ya existe un gran desequilibrio sobre todo medioambiental creo que tenemos una oportunidad para llevar a cabo en esta isla pues bueno pues una reconstrucción en positivo para tener un verdadero exoplaneta dentro de el conjunto de las islas el conjunto de españa y el conjunto de europa y en este mundo después de pasar con prisa por todos los estados térmicos y cromáticos el último y colosal hito de cumbre vieja aspira a fundirse con la cordillera y no detonar en el entorno así que sobre los verdes y azules los naranjas y rojos y los amarillos solteros que mostró en su trimestre de rabia tiende lienzos blanquecinos ocres y dorados y los cose a las paredes del cono con sus grandes agujas de azufre en su número con su estilo con su gusto y con su ritmo el turismo renacido sumó el nuevo cráter y su salvaje entorno a sus excursiones curiosos y disciplinados los viajeros siguen a los guías en los senderos y los relatos imaginan las extensas e intensas sesiones de ira y calma que levantaron la montaña que ya domina el pago y exhibe su poder con puntuales nubes de humo y escalofriantes secretos como el reservorio magmático de 400 kilómetros cúbicos localizado bajo la isla y descrito como la fuente posible de todas las erupciones habidas y por haber caídos muchos prejuicios desterrados temores pequeños y conscientes del valor de la diferencia los palmeros apuestan por el turismo que con menor ocupación de espacio que la agricultura proporciona mayores rentas el turismo puede ser una cosa importante para ayudar a salir adelante pero el turismo en la palma los palmeros han demostrado que saben hacer muchas cosas y sin embargo con la legislación que han hecho los políticos y cuando digo los políticos digo todos los políticos sin excepción han sido movimientos pendulares el rústico en la palma tiene un valor muy importante para el turismo está clarísimo pero en la palma necesita un poco de cada cosa necesita un abanico de oferta turística un abanico porque es imposible llenar un avión con señores senderistas exclusivamente igual que lo es imposible llenar en la costa del golf que se llama la costa del sol un avión solo con golfistas y la palma tiene la suerte de poder ofertar todas las variedades de ese turismo un poco de turismo de sol o de turismo de un establecimiento grande que los establecimientos grandes son los que arrancan los motores de los aviones después para citamos y para citan todos los los pequeños de eso porque el avión no viene solo para eso pero hay un ejemplo en la palma cuando empezaron a venir los vuelos de inglaterra cuando se hizo el hotel teneguía de fuencaliente a pesar de las vicisitudes que ha tenido que pasar ese hotel de comunicaciones de aislamiento de todo ese fue el que arrancó los motores de inglaterra reclamos selecto en los mercados exteriores la isla se vende como destino diferencial para clientes con poder adquisitivo y también para otros con menos recursos pero con firme atracción por la naturaleza y la cultura la pandemia del COVID-19 y la crisis volcánica ralentizaron la discreta expansión del sector que en la última década ganó 5.000 plazas y sumó pequeños hoteles urbanos algunos instalados en inmuebles históricos además de los miles de curiosos que acudieron durante y después del suceso en 2022 se lograron indicadores estables auxiliados por los bonos y ayudas públicas establecidos por el gobierno central tras la catástrofe con estos datos instituciones y empresarios reactivaron su interés por los proyectos pendientes y el turismo que contra pronóstico ya lidera la aportación al producto interior bruto se perfila en todos los foros y proyectos como un firme agente de la reconstrucción se plantea la alternativa de construir algunos grandes hoteles respetuosos con el medio y la tipología arquitectónica y con actuaciones concretas y dignas con exquisito cuidado que habrían también intervenciones menores al amparo de una nueva legislación que las permite en un plazo razonable se estima que 20.000 plazas son una meta asequible y asumible que no crearán problemas para las actuales infraestructuras públicas y respetarán el territorio que en un 70 por ciento tiene algún grado de protección el turismo debe ser el primer motor de desarrollo y por su propio interés el primer guardián de la biodiversidad palmera lo económico hay que decir que ha tenido digamos una determinante doble en la versión turística y en la versión agrícola y en la turística ha generado digamos un tremendo daño por un lado desde el punto de vista de mutilar una parte importante de la oferta desde el punto de vista de las 600 camas que se pierden de lo que es este bloqueo que tenemos en estos momentos de una parte un tercio de la oferta en la isla de la palma pero por otro lado también ha conformado digamos una imagen exterior muy potente poderosa internacional respecto a la isla que hay que ir puliendo que hay que ir transformando desde el punto de vista de lo que es el reconocimiento de una isla muy singular el desarrollo de nuevos productos turísticos singulares muy especializados alineados con la isla en las que están y rumpe el geoturismo con todo el recurso de los volcánicos aunque todavía sea doloroso reconocerlo hay que combinarlo con esas otras dimensiones importantes del turismo rural el gastronómico el enoturismo los aspectos del ecoturismo el turismo activo la referencia internacional que supone el astroturismo los híbridos de estos productos no olvidarnos también de que el marcador fundamental de la isla desde el punto de vista de lo que ha sido el volcán es estar muy atentos a la naturaleza muy respetuosos con la naturaleza internalizar aspectos que humanamente en el sentido de emergencia climática son importantes y en ese sentido el turismo de salud viene para el futuro esto que hablamos de lo geotermal de las fuentes santas son referencias que hay que mirar con esperanza con planificación con perspectiva de largo plazo haciendo en el corto plazo y sobre todo intentando solucionar los dramas humanos que siguen conviviendo con nosotros de vivienda de empleo de situaciones de carencias muy importante que es el legado por una parte del volcán pero sin duda hay que mirar al futuro según la organización mundial el turismo rural es una actividad que relaciona al visitante con un amplio espectro de productos vinculados a la naturaleza la agricultura las formas de vida y las culturas campesinas en toda su extensión desde 1991 la asociación isla bonita agrupa propietarios de viviendas que siguen escrupulosamente estas reglas y apuestan por la calidad de los servicios repartidos por toda la isla estos alojamientos suman unas 5000 plazas que representan un tercio de la capacidad alojativa insular su presencia revalorizó el ámbito local tanto en sus terrenos e inmuebles como en sus productos agrarios y artesanales y fue una valiosa alternativa al progresivo despoblamiento del noroeste insular el 25 de abril de 2019 y después de muchos debates y recursos legales se aprobó la ley de ordenación territorial de la actividad turística en el hierro la gomera y la palma que eliminaba una injusta moratoria exclusiva para estas tres islas su objetivo es la creación de un modelo sostenible propio y un desarrollo turístico mediante la realización en suelo rústico de unidades aisladas integradas en el medio y respetando el paisaje cuidando el cumplimiento del espíritu y la letra de la ley y los estándares de calidad exigibles a todas las instalaciones bajo cualquiera de sus enunciados esta modalidad de negocio es compatible y complementaria con la expansión económica que la palma demanda sus beneficios tienen un claro interés social en cuanto llegan a sitios y personas con economías deprimidas complementan las rentas campesinas avalan el arraigo en el medio rural y son la más razonable y entusiasta defensa de un territorio con valores reconocidos el renacer de la biodiversidad en la palma esa neocolonización tanto marina como terrestre es un hecho ya ya se está produciendo gracias a la adaptación de durante millones de años de nuestras especies a vivir entre volcanes gracias a esas quipucas que funcionan como reservorios de especies características de la zona en muy poquito tiempo en unos cinco años ya podemos empezar a ver a los nuevos colonizadores aquí realmente las verdaderas afectadas de esta historia son las personas las familias que que han sido evacuadas y que llevan todo este tiempo sin recibir el apoyo material y emocional que necesitan y sobre todo son agricultores y agricultoras y se está haciendo algo de todo esto no yo creo que tenemos que dejar hablar al territorio el territorio habla a través de la flora de la fauna a través de la gente que lo habita de las personas que lo habitan de las mujeres que lo habitamos nosotros también sabemos sabemos cosas unas cuantas pues sabemos también de amor de cuidado a lo mejor por eso no nos dejan hablar mucho ojo o cuando lo hacemos pues como quien oye llover con lo importante que es la lluvia regular y suave la lluvia también es artífice inmemorial de la ínsula descubierta y elogiada por los navegantes mediterráneos desde la edad media porque la palma cuenta con una amplia literatura viajera que destaca su rotundo relieve su variedad paisajística que combina reliquias del terciario con las tierras más jóvenes y sorprendentes hechos diferenciales en una superficie de apenas 700 kilómetros cuadrados la caldera de taburiente su accidente más notable y su paisaje más representativo fue estudiada desde el siglo 16 hasta nuestros días por aventureros y humanistas eminentes y a su temprano título de parque nacional 1954 une distinciones y honores más recientes figura entre los 100 lugares de patrimonio geológico más relevantes del planeta según dictamen de la unión internacional de ciencias geológicas y ugs junto a espacios y accidentes tan emblemáticos como el gran cañón del colorado en eeuu las cataratas de iguazú en argentina el monte kilimanjaro en tanzania y el flix de zumaya en españa a los valores geológicos históricos y artísticos se une el catálogo botánico más rico del área atlántica de la macaronesia donde se ubican los archipiélagos de españa y portugal con amplios pinares selvas termófilas y endemismos regionales e isleños de extraordinario interés la bondad de su suelo y el benéfico influjo de los vientos del este alejan de sus orillas el riesgo del desierto y dotan a la tierra de una extraordinaria capacidad de regeneración constatada circularmente después de sequías incendios y erupciones los palmeros lo llaman sin comillas el milagro de la vida canarias en conjunto un volcán y la palma en particular sobre todo la la conocida como neo palma pues es un conjunto de volcanes que se vertebra en torno a la hilera de la cumbre vieja desde el punto de vista botánico la mitad sur de la palma es más pobre porque es más joven y por lo tanto ha tenido menos tiempo para madurar los ecosistemas a diferencia de toda la mitad norte de la isla y es que tenemos volcanes desde prácticamente el nivel del mar como es el caso del teneguía que surgió sobre los 300 metros de altitud incluso un poco menos hasta la parte más alta de la cumbre que rosa los 2000 metros pues resulta que tenemos la oportunidad de estudiar la secuencia histórica de los procesos de colonización natural de los volcanes y es lo que nos permite asegurar sin volcanes no hay futuro si el último revés geológico mostró cuotas de violencia desconocidas hasta la fecha la naturaleza palmera pronto y bien tal como se esperaba descubrió su fortaleza a la proverbial resistencia del pino canario se unieron otras dos vegetales que hasta ahora no habían mostrado esas capacidades se trata de la higuera popular atendida y aprovechada desde la prehistoria y el castaño introducido en el periodo histórico en las canarias occidentales y que aquí cuenta con notables agrupaciones y ejemplares de gran porte en la cercanía del cráter en un radio de 200 metros técnicos del instituto de productos naturales y agrobiología descubrieron ejemplares de higueras y castaños que con los troncos sepultados en las cenizas sobrevivieron a la erupción el equipo que estudia el impacto volcánico en la biodiversidad atribuyó el hecho a la condición leñosa de ambos constataron por otra parte que en ese sector sólo resistieron los mencionados pinos higueras y castaños porque el espesor de las cenizas en torno al metro y medio acabó con las plantas pequeñas como los amagantes y los brezos la ubicación geográfica y la influencia oceánica de los alisios justifican la variedad por encima de las mil especies y densidad de su flora palmera y su reconocida fertilidad en las diferentes zonas climáticas aseguran a la gradual recuperación botánica aún en las áreas más dañadas patrocinada por el consejo superior de investigaciones científicas la misión también sigue el comportamiento de la fauna vertebrada aves y lagartos principalmente que desaparecieron en la primera fase eruptiva y los invertebrados que demostraron una resistencia superior cuando las lavas de un volcán discurren por un territorio toda la vida puede llegar a desaparecer prácticamente en un 99% solamente suelen sobrevivir las especies que se localizan en el subsuelo siempre y cuando estas estén a la suficiente profundidad como para escapar a las altas temperaturas es una fauna que se le conoce con el nombre de lavícolas por su afinidad por los campos de lava en los primeros estudios que se hicieron sobre las lavas del teneguía en los años en la década de los años 80 creo que fue concretamente en el año 86 no existían especies vegetales cubriendo las lavas del volcán de teneguía pero si se encontraron ecosistemas y una rica fauna invertebrada un pequeño oasis dentro de esas lavas calcinadas que además pueden llegar a coger en días soleados y despejados altas temperaturas estos animales tienen un comportamiento muy específico pues aprovechan lo que se conoce como el maná es toda la fauna invertebrada constituida por y también de pequeñas semillas que son arrastradas por los vientos y que caen sobre esas lavas muy calientes y que automáticamente mueren los lavícolas permanecen durante ese periodo del día escondidos en las grietas de retracción y cuando llega la noche lo único que tienen que hacer es subir a la superficie y recolectar ese maná ya incluso tostado, digámoslo así, ya preparado para ser su alimento Si por arriba la paz geológica y la elogiada feracidad del terreno dio las primeras señales del renacimiento en el mar y bajo el mar, los expertos aseguran que la reconstrucción es aún más rápida, espectacular y completa que en la superficie en las dos terrazas creadas por las coladas en su encuentro con el océano que procuraron las 50 hectáreas de la tierra más joven se descubren ahora fascinantes estampas fondos animados con torres, cuevas y arcos y una nutrida fauna que acude atraída por la abundancia de nutrientes que la lava depositó en los cantiles y los fondos, que aumentan el plactón y con él los recursos pesqueros el plazo para recuperar la normalidad submarina tras una erupción volcánica se fija entre los dos y los tres años en este caso se abrevió notablemente por las corrientes marinas que traen esporas y larvas y provocan un inmediato proceso de colonización numerosas y atractivas especies propias de estas aguas que huyeron en los primeros días de la formación de las fajanas regresaron y con ellas otras nuevas los expertos señalan que en alguna medida los efectos de cabeza de vaca, incluida la prohibición temporal de la pesca constituyen un espaldarazo a la espléndida reserva marina de 3.455 hectáreas entre la caleta de los pájaros y punta gruesa con la isóbata de 1.000 metros como límite exterior su declaración contó con los informes favorables de las dos universidades canarias y el Instituto Español de Oceanografía En el medio marino, tan solo ya a los dos meses de cesar la erupción volcánica ya tenemos unas coberturas, sobre todo del grupo de las macroalgas de aproximadamente de más del 100% es decir, prácticamente todo el sustrato nuevo está colonizado por especies son especies interesantes, especies especiales que son las denominadas primocolonizadoras son las especies que llegan por primera vez a este sustrato y empiezan a formar como ese campo para que poco a poco se vayan siendo sustituidas por otras especies nuevas y lleguemos por fin, al final de todo esto, un proceso de sucesión y llegar a las comunidades más maduras que nos podemos encontrar en lugares próximos a estos deltas de lava nuevos Entonces, las especies son de todos los grupos de algas conocidos, algas verdes, rojas y pardas y es un proceso que desde luego ha sido una gran oportunidad muy interesante para los biólogos y sobre todo para los biólogos marinos el poder conocer in situ y directamente todos estos procesos de colonización La Consejería de Transición Ecológica y Planificación Territorial garantizó que todos los afectados por la erupción recuperarán la misma superficie construida que tenían según el decreto de ordenación de las bolsas de suelo afectadas tanto dentro como fuera de la lava para que todos los damnificados tengan respuesta sea por primera o segunda residencia local comercial o vivienda vacacional durante este año personal técnicos de la administración y de distintas disciplinas y los propios damnificados estudiaron esta ordenación territorial tanto dentro de la colada en zonas de espesores menores de los 5 metros como fuera de ellas con el objetivo de aproximar la restitución al valor y condiciones de los bienes perdidos Un año después de la erupción estamos en un momento crucial un momento en el que lo que tenemos que terminar de poner sobre la mesa es la definición definitiva de ese nuevo modelo del valle del valle que ha sido tremendamente azotado por un volcán y donde se tiene que convertir en un foco de nuevas oportunidades no se trata solamente de recuperar lo que había antes de la erupción se trata de recuperar lo que había por supuesto pero sobre todo de generar nuevas oportunidades del lado de la sostenibilidad estamos hablando de recuperar un modelo territorial propio de los años 70, 80 por un modelo territorial del siglo XXI y en el siglo XXI hay algo que tiene que ser la seña identidad de cualquier modelo territorial y es la sostenibilidad un modelo territorial amable con el entorno amable con el medio ambiente y donde se puedan conciliar perfectamente todas las vivencias, todas las experiencias personales que han sido sepultadas temporalmente por Alaba y que tenemos que volver a conseguir que los vecinos se vuelvan a reunir en torno a unos nuevos pueblos unas nuevas calles, unas nuevas viviendas donde puedan reconocerse su propia identidad como vecino de esos valles sentidos pero sobre todo que puedan dentro de manteniendo los criterios que toda la tecnología del siglo XXI nos da criterios de seguridad, criterios de armonía con ese territorio a la vez que el dragón dormido afirma su protagonismo en el paisaje las instituciones responsables y los palmeros afectados y solidarios conjugan todos los tiempos del verbo reconstruir conscientes de que, hasta hoy todas las acciones estuvieron y están determinadas por la urgencia por el restablecimiento de los perjuicios mayores a las familias y localidades perjudicadas tras los objetivos urgentes de la normalización de la zona catastrófica y la recuperación de los núcleos urbanos perdidos hay que afrontar, de una vez por todas un desafío pendiente que exige convicción voluntad de diálogo y altura de miras ante la magnitud del desastre es hora de reclamar con razón y firmeza todas y cada una de las medidas incluidas en el obligado y repetido término por reconstrucción que los políticos, de todos los niveles e ideologías emplearon y emplean durante sus visitas la crisis, gestada y desatendida en décadas no admite más parches ni demoras el cataclismo la desnudó ante propios y extraños y las administraciones estatal, autonómica e insular no pueden limitar su deber legal y moral con la palma a obras puntuales y para salir del agujero ya tocan las actuaciones de alcance y con previsión de futuro la conclusión de los anillos viario, hidráulico, eléctrico y de comunicaciones la comunicación de las zonas costeras del oeste y del este con el vértice sur de Fuencaliente tanto para uso agrícola como turístico el impulso y promoción de las medianías los incentivos para las inversiones estratégicas y la puesta en valor de los cientos de hechos diferenciales que hacen de la palma un museo vivo de la naturaleza y de la cultura podemos aspirar a ser una isla científica porque tenemos el Instituto Astrofísico de Canarias porque tenemos el mejor cielo del hemisferio norte pero también podemos tener suelo, tierra y fuego de lo que suponen los volcanes esto que hay aquí que es destrucción pero también son oportunidades oportunidades de agricultura, oportunidades de turismo de balneario, oportunidades de jameos del agua oportunidad de un turismo basado en el geoturismo un turismo medioambiental que coincide con ese turismo que se va a Islandia pero con una diferencia, con este sol con un cielo claro y sobre todo con un mar un mar, una plataforma sobre 4.000 metros de profundidad que nos permitiría llegar a tener suficiente producción para ser una isla que llegase el caso que sea autosostenible a nivel alimentario cielo, tierra, fuego y mar los cuatro elementos clásicos podemos aspirar a tener un turismo diferencial un turismo de calidad porque no podemos competir por economías de escala con otro tipo de turismo de otras islas pero si podemos conseguir esa diferenciación podemos tener una agricultura que sea además de sostenible sea también cuidadoso con el patrimonio que es el paisaje y que tenemos también que protegerlo esta isla tiene oportunidades una isla que es reserva de la biosfera que tiene un parque nacional tiene muchísimas oportunidades pues es el gran camino que tenemos que coger de hacer una apuesta y que esto sirva un proceso hacia adelante de mejorar y de hacer una isla de futuro desde el 7 de junio de 2022 y por acuerdo del Consejo de Ministros Héctor Izquierdo Triana tiene la alta responsabilidad de coordinar los proyectos y las actuaciones para paliar los efectos de una calamidad sin precedentes en la tierra de sus mayores y en la suya propia Secretario de Estado de Hacienda en el momento de su nombramiento llega a este cargo de nueva creación avalado por su currículo académico y su compromiso con una labor que más allá de la reparación de un descalabro pretende la creación y consolidación de un modelo de desarrollo que frene la grave decadencia que acusaba la isla mucho antes del cataclismo en ese sentido se entienden sus proposiciones de unir al indispensable programa de obras públicas para recuperar las pérdidas un pacto sólido entre todas las administraciones y la sociedad civil para movilizar los activos insulares hechos diferenciales y singularidades naturales culturales, científicos y artísticos en busca de un modelo propio de desarrollo en esa dirección Izquierdo Triana dibuja una isla real con sus posibilidades y amplios horizontes de progreso y para ello solo tiene que agregar a las columnas de los números unas cuotas de imaginación y sueño yo voy al volcán y voy al volcán como paisajista y como uno de los premios a mi profesión que es ver un fenómeno de la naturaleza tan maravilloso como es pues el parir una nueva tierra en directo hubo un momento que era muy agresivo el volcán y se veía una serpiente como que se estaba atragando casas igual que se veía un monstruo muy claro que parecía que era el demonio hubo un momento cuando el problema de los podencos de los perros pues que aparecían podencos habían imágenes de podencos allí o sea como que la tierra te estaba hablando de lo que estábamos viviendo todos los que estamos allí metidos y justamente yo creo que una semana antes de apagarse el volcán aparece una ave fénix en la era que nos toca vivir cuanto pasa en el planeta ocurre ante nuestros ojos y los ojos de nuestros coetáneos en las antípodas sólo la trascendencia alcanza y rareza de la noticia determinarán su permanencia en los telediarios boletines de radio y papel desde la explosión en cabeza de vaca la noticia ganó la audiencia mundial por su magnitud y espectacularidad en un territorio mínimo y exótico y por su ubicación en una de las áreas más luminosas templadas y conocidas del Atlántico el suceso batió todas las marcas de audiencia continuada e impulsó la respuesta solidaria desde vecindades y distancias impensables ahora es un hito en la memoria y también un reclamo para quienes quieren contemplar la tierra recién nacida detrás y con el sello de permanencia quedaron las voces y los ecos la potencia y espectacularidad de las imágenes grabadas en la memoria colectiva y dispuestas a regresar cuando las mueva la admiración y el pánico en la palma en la banda norte del archipiélago empezó el futuro desde que se declaró la extinción del volcán en la navidad de 2021 y para el tiempo nuevo los palmeros exigen derechos y garantías derechos para los desheredados de la fortuna garantías para que la restitución no se limite al suelo calcinado a la frontera de basalto que le creció al próspero valle de Aridane sino que atienda la breve geografía reclaman un desarrollo compatible con la custodia y guarda de los valores de su patria que es en todas sus facetas un laboratorio y taller de la naturaleza una suma de singularidades y asombros más propia de un continente que de un enclave de 70.000 hectáreas desde la paz geológica que permite aliviar los recuerdos y liberar los sueños exigen el cumplimiento de las promesas y la curación de las heridas de una batalla desigual en la que, como siempre, ganó la vida triunfó otra vez la isla sobre el volcán en la que, como siempre, ganó la vida de su patria y a la venta de las heridas de las heridas de su mano que, como siempre, ganó la libertad de la tormenta y como siempre, ganó la fuerza de la cuerda